Bueno amigos bienvenidos otra vez a otro video mas del canal de Mechatronic de Alex Dominici Bueno en esta ocasión vamos a hacer la reparación de un vehículo de un Toyota Corolla 2000 Déjame checar que año es Ok amigos es un Toyota Corolla 2014 Ahí trae su sticker, este vehículo fue sacado de una subasta Hasta al parecer este vehículo trae un problema eléctrico El cliente me lo trajo en grúa Y me dijo que pues ya no le arrancaba Que parecía como si estuviera descargada la batería Entonces ahorita vamos a revisar que es lo que tiene realmente Ya estuvimos haciendo mas o menos un chequeo Pero no hemos dado con el problema Ahorita vamos a revisar que es realmente lo que tiene Y cuales son los sintomas que da Bueno amigos vamos a utilizar lo que es un multímetro Es un multímetro Así es como se llama Vamos a revisar lo que es el voltaje de la batería Vamos a ver si realmente tiene voltaje o esta muy baja la batería Acuérdense que la terminal del multímetro es el rojo en el rojo Y el negro en la terminal de la negativa O negativo de la batería No importa si lo ponen al revés no pasa nada Solamente en el multímetro En el multímetro le va a marcar negativo Porque estamos volteando los polos pero no pasa nada Pero nos damos cuenta de que realmente la batería está descargada Si podemos lo traer en el multímetro Está marcando 8.49 de voltaje Normalmente una batería tiene que estar Para que pueda arrancar Tiene que estar arriba de 12.35 12.45 mas o menos Para que a la hora de que abrimos el switch El switch absorbe unos 10.15 15 puntos de voltaje Y ya llega la batería A 12.10, 12.15 Y es lo que puede ayudar a que el starter De el arranque Ya una vez que arranca La alternadora alimenta la batería Y eso ya hace que ya esté cargando la batería Recordemos que la batería solamente es un dispositivo Donde se guarda la carga Que genera el alternador Esta batería nunca genera energía Solamente guarda la energía que ocupamos Cuando el vehículo está completamente apagado Para que cuando ya encendamos el switch La carga que tiene la batería Alimente todo el sistema Para poder hacer el encendido Ya después de que encienda Ya la alternadora hace su trabajo De circular A través de una banda Que se apoya de la polea del cigüeñal Para poder generar lo que es el voltaje De 13.80 a 14.50 Que es el voltaje que requiere Me gusta resumir a cada rato Este tipo de detalles Para que ustedes vayan entendiendo Cada que vean un video mío Vayan entendiendo más o menos Todo el proceso que se va trabajando Cómo se hace el trabajo y todo Para que ustedes lo entiendan cada vez más Y se les memorice más Los detalles que les estoy explicando Ahorita vamos a revisar Vamos a ver qué es lo que hace Bueno amigos Vamos a utilizar un jumper Para que este Podamos tratar de hacer encender el vehículo Si no tienen un jumper Este Apóyense de alguna batería O pasen de carga La manera correcta Bueno después les voy a enseñar Pero ahorita vamos a hacer este test primero Ese ya va a ser otro video De enseñarles cómo se Se hace realmente Cómo se puede pasar corriente Sin perjudicar el vehículo Bueno pues ahora vamos a extender el jumper Ahí está Ya está marcando aquí Que está correctamente Este Conectado Vamos a ver si arranca O qué es lo que hace realmente Bueno amigos Ya estamos aquí Donde Adentro del vehículo Vamos a A ver qué es lo que hace Vamos a tratar de encenderlo Si escuchan lo que hace No No prende No enciende Fue lo que el cliente me dijo Cuando me llamó Me dijo que Me dijo que el carro no encendía Que cuando él lo compró Según Como lo compró en línea Ahorita que estamos ahorita Encerrados por la cuarentena Él se dedica a comprar autos Entonces él lo compró en línea Y este Y según ahí le dijeron Que sí Que sí encendía Ahorita la sospecha que tengo Bajo la experiencia Que ya tenemos Con este tipo de problemas Que viene en carro de subasta Lo que yo puedo resumirle rapidito Lo que probablemente pasó Es de que le Le quisieron pasar corriente Y este Y eso le provocaron algún corto Que es la sospecha que tengo Ahorita vamos a ver Si mi sospecha Este Mi sospecha tiene algo de certeza Para ver qué es lo que fue Lo que pasó realmente Bueno amigos Vamos a utilizar Lo que es ahorita Un probador de corriente Para ver si Tiene corriente El sistema eléctrico Tanto fusibles Como Como Relais Pero vamos a ver Qué es lo que realmente Fue lo que pasó Vamos a poner la terminal En el negativo Que lo que estamos buscando Es energía positiva Dejamos conectado el jumper Para que puedan nosotros Tener la energía Que necesitamos Para poder checar Los fusibles Ya encendí el vehículo Lo puse En Abrí el switch Completamente Para que pudiera pasar La energía completamente A la caja de fusibles Vamos a ver Qué es lo que está pasando Aquí Vamos a revisar fusible Por fusible Si podemos notar Ahí ya Ya prendió la luz Si al momento de revisar Un fusible En un lado enciende Y del otro lado No enciende En esta ocasión Si encendieron Si encendieron De las dos terminales Del fusible Entonces quiere decir Que este fusible Está bien No tiene corto Vámonos Uno por uno Ahí está Este Parece que no A ver Vamos a ver Ok amigos Encontramos el primer corto Es este fusible Ok Ya tenemos Un fusible Dañado aquí Vamos a seguir buscando Más fusibles Para ver si encontramos Más Está bueno Está bueno Está bueno 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 Aquí encontramos Otro fusible Ok Aquí encontramos Otro más Acuérdense Que si prende De un lado Y del otro lado No Es porque tiene Está dañado fusible O sufrir un corto Ok Si en dado caso Miren por ejemplo Si este lado Lo pone No prende Y este lado Tampoco no prende No se preocupen Aquí no está pasando Corriente todavía Probablemente sea De las luces O de algún instrumento Que tienen que encender Para que pueda pasar La corriente por acá Ahorita no hay corriente Porque no se ha No se ha Este Activado El botón Que a lo mejor Activa Que se yo Una luz La luz de noche O algún instrumento Entonces ahorita No hay corriente Que pase por acá No quiere decir Que esto esté dañado Simplemente no hay corriente Ok Vamos a seguir buscando Aquí también No hay corriente No hay corriente Ahí está Si no hay corriente En ninguno de los lucibles No quiere decir Que tenga un daño O probablemente No esté pasando Corriente De plano En todo el sistema De acá Porque no hay nada De corriente Como en este caso Aquí Si hay corriente Porque hay de los dos lados Aquí por ejemplo Está un corto Aquí Pero aquí No hay completamente Nada de corriente Entonces puede ser Que a lo mejor Sea un Necesite algún Botón de instrumento Para poder activarse Pero probablemente Algo esté pasando aquí Porque se me hace raro Que no tenga corriente En todos estos Todos estos fusibles Estos fusibles No se checan Porque son los fusibles Auxiliares Son los que Vamos a utilizar ahorita Para poder Reemplazar los que están Quemados Bueno Este Para revisar Lo que son los relays Estos Más bien Estos son fusibles No son relays Perdón Estos fusibles De alto amperaje Que siempre vienen así Vienen así los fusibles Por ejemplo Este es de 80 amperes 40 amperes Este es de 120 amperes Estos que vienen así Estos podemos revisarlos Visualmente Si no tienen una buena vista Pues agárrense de una lupa Para que puedan ustedes Mirar el interior Del fusible Y mirar si no está reventado Ok Si está reventado Quiere decir que también tiene ahí Está dañado O se usó también un corto Bueno amigos Ya revisamos todos los fusibles Al parecer están funcionando bien Los relays Nos vamos a revisar ahorita Vamos a enfocarnos En esto primero Sin dado caso Que algún instrumento No encienda Entonces vamos a revisar Relays A ver que es lo que está pasando Vamos a revisar Lo que son los 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 fusibles Estos que les dije De alto amperaje Si podemos notar Este se mira entero No se mira que está cortado Ok Se mira entero Los de acá está al fondo También se miran enteros A lo mejor no se alcanza a ver En el video Pero yo si los puedo mirar Ok Se miran entero No se mira cortado Vamos a ver este Ok amigos Este Se alcanza a ver Que está cortado Este fusible Este está reventado No se si se alcanza A mirar ahí Aquí en esta parte de acá Está reventado Este es un fusible De 120 amperes Amperios Vamos a revisar De que alimenta Esto Esto sospecho Que va a ser de la batería O el alternador Este fusible Entonces puede ser Que por esto No esté pasando Corriente A toda la caja De fusibles Completa Por eso no hay No hay corriente En estos fusibles De acá Y algo Algo pasó Que reventó esto Y automáticamente Daño estos Fusibles Entonces vamos a revisar El panal La caja Dentro La tapadera que está acá Es esta Esta caja Aquí cuenta Afortunadamente Cuenta con El número de fusibles Y unas letras Que abrevian De que se trata Ese fusible O que es lo que alimenta Vamos a buscar Que es lo que Que alimenta Cada fusible Y que está quemado Para ver que fue Lo que Para ver que es lo que Lo que provocó A lo mejor Este problema Primero vamos a buscar El El fusible De alto amperaje Que es este De 120 Este Vamos a buscarlo acá Chequeamos El dibujo Como está Estos dos puntos Que están acá Yo me doy referencia De que son De que son estos Estos de acá Ok Entonces aquí ya me puedo guiar A que Como va El orden Bueno Según El que yo acabo de mirar Según es este Es del alternador Es lo que estaba sospechando Entonces quiere decir Voy a resumirlo rapidito Ya Ya le di Ya más o menos Estoy dándome una idea Que fue lo que pasó Con este vehículo Una de dos O tiene un corto En el alternador O este vehículo Como estuvo mucho tiempo Parado en la subasta Se descargó la batería Y a la hora De que quisieron arrancarlo Para poder moverlo Le quisieron pasar corriente A una de dos O los cables que tenían No estaban Este No estaban bien Este Acomodados O O lo pusieron cruzado Si ustedes Cuando van a pasar corriente Cruzan El negativo Al positivo Y el positivo Al negativo Esto puede provocar Un daño Muy grave Al vehículo Que fue lo que sospecho Que a lo mejor hicieron O provocaron Que a la hora De estarle pasando corriente Para poder mover el vehículo En la subasta Le provocaron un corto Porque supuestamente Al cliente le dijeron Que el vehículo Si encendía Y si caminaba Pero al llegar Por el Ya que lo pagó y todo Pues resulta que no caminaba No encendía más bien Entonces lo que sospecho Que a lo mejor Lo que provocaron Que provocaron un corto A la hora de estarle Pasando corriente Y eso fue lo que daño El fusible del alternador Perdón Es este El fusible del alternador Y Pasaron dañando Todos los demás Todos los demás fusibles Bueno amigos Bajo esa sospecha Vamos a A seguir trabajando Ahorita lo que vamos a hacer Es desarmar toda la caja Porque este fusible Para sacarlo Es un pequeño Problema O un trabajo Muy a fondo Tenemos que desarmar Toda la caja Sacarla completamente Desarmar todo Quitar la batería Quitar la Esta La caja Del filtro del aire Para poder tener acceso Remover la computadora Sin necesidad de desconectarla Ahorita vamos a enseñarle Paso por paso Como se va a hacer el proceso Y ya que le cambiamos Todo esto Primero vamos a Enfocarnos en este En este fusible Perdón Para poder ver Que es lo que está pasando Y ver si ya Enciende todo el sistema Y si ya hay corriente En estos fusibles Ok amigos Vamos a hacerlo Paso por paso Para que ustedes Vayan viendo Como se hace el trabajo Bueno amigos Vamos a Primero quitar Lo que es la batería Que es lo importante Ya que vamos a estar Manipulando Todo lo que es Los cables de acá Para no provocar un corto Vamos a quitarlo Vamos a utilizar Una llave Un dado Llave 10 Para poder aflojar La batería Ok Aquí ya la aflojamos Ok Ahí está Ahora vamos a Aflojar el Negativo Perdón Perdón Es este De acá Ok Quitamos este Vamos a quitar Lo que es La braque Que te sujeta La batería Los tornillos Siempre los recomiendo Ponerlos acá Para que no vayan A perderlos Aquí los ponemos Yo los pongo ahí siempre Con mucho cuidado De no Que se vayan A caer de ahí Quitamos la bracket Vamos a quitar La batería Aquí ya amigos Ahora vamos a quitar Lo que es la caja De Del Filtro Primero quitamos El Conector del cable Del Sensor MAF Ahí está Vamos a aflojar Vamos a quitar La grapa De acá Ok Amigos Para poder quitar Lo que son Estos tipos De seguros Hay que pucharles Por acá Yo me apoyé De un disarmador Pequeño Se le pucha De aquí Con mucho cuidado De no picarse No lastimarse Ahí O una pinza Pequeñita Meterla por abajo Y pucharla Y ajáralo Ajáralo Hacia arriba Ok Bueno Quitamos esto De hecho Va a haber muchos seguros De estos Que vamos a remover Nosotros ahorita Ok Ok Quitemos esto Vamos a Aflojar Vamos a apoyarnos Con esta Esta herramienta Que es más fácil Y más rápido Y aflojamos Esta Con mucho cuidado De no romper Este tubo Lo jalamos Aflojamos Los seguros Que están acá Ahí está Ok Ya quitamos La tapadera Con mucho cuidado De no Dañar algo Donde lo pongamos Quitamos el filtro Que está muy sucio Bueno Ahora vamos a quitar Lo que son Los Con el otro Extensión Yo les recomiendo Que se compren amigos Extensiones así Que eso es de mucha Utilidad Vamos a aflojar Los tornillos Se agarra La caja de abajo Vamos con el otro Vamos con el otro bueno ya tenemos acceso a lo que es la computadora para poder trabajar más mejor más a gusto ahora vamos a aflojar la computadora no lo vamos a desconectar de aquí no lo muevo nada de acá hay vehículos que pueden sufrir daño de que se desprograme algo entonces para no arriesgarnos vamos a nomás a aflojarlo para hacerla un lado vayan viendo donde están la tornillería para que ustedes mismos vayan vayan quitándolos vamos a poner una extensión porque el otro tornillo va a estar muy abajo ya que hayamos aflojado todo y además ya tenemos movimiento vamos a quitarla seguro que agarra el cable ahí está bueno amigos ya aflojamos lo que es la computadora nada más lo hacemos a un lado que no nos estorbe ahora sí vamos a batallar un poco con esto pero vamos a quitar primero aflojar estos dos tornillos de acá estas dos tuercas perdón que son las que tenemos que quitar primero ok ponemos los tornillos de acá vamos con el siguiente ok así podemos bueno antes de quitarlo tienen unos seguros acá acá tiene otro pero se aflojó solito bueno vamos a quitar también estos estos conectores siempre comprense un desarmador de este tipo es muy de mucha utilidad también para que quepan las superficies más pequeñas ahí está con mucho cuidado lo jalamos para que no vayamos a reventar un cable ahí está bueno amigos ya sacamos la primera parte de esta estas las hacemos a un lado igual ahora vamos a batallar un poco con esto pero vamos a quitar también los tornillos me parece que acá lleva uno lleva otro y acá lleva otro bueno vamos a quitar también esta parte de acá este cable ahí está ya salió acá vamos a quitar estos que también son dieces vamos primero con este que está más largo vamos a quitar esto ahora sí vamos con nosotros con este voy a poner la extensión otra vez bueno ya que la hayamos abalajado amigos ahora sí vamos a tratar de sacarla acá tiene me parece que un seguro acá en la parte de acá atrás abajo miren acá tiene un seguro hay que botarlo ahí está acá solamente es un ahí está es un seguro que se mete a presión ok ahí está bueno amigos ahora ok saben que me faltó quitar esta parte de acá porque no lo deja este nada más se jalan las patitas de acá vamos a ver si podemos sacarla es una tapadera que también nos puede dar acceso a poder sacar los cables o más bien darlo un poquito más de espacio ahí está bueno ahí está ya tenemos perdón ya tenemos la caja aquí ya suelta ahora lo que vamos a hacer para poder sacar este fusible es necesario botarlo por la parte de abajo se va a botar esto se va a subir hacia arriba para que salga la parte completa y de ahí podemos nosotros desatornillar este fusible muchos fusibles de batería o de alternador siempre van atornillados ahorita les voy a enseñar como se atornillan y como se va a quitar ok tenemos que buscar exactamente de donde se está agarrando los los la base para poder safarla ok amigos vamos a buscar donde se donde se están los los figuritos y ahorita que los encuentre ya les voy a decir como está ok amigos para poder sacar lo que es esta parte de acá se me olvidaba mencionarles que ahorita estaba mirando que no va a ser tan fácil tenemos que quitar primero todo lo que es estos estos seguros de acá todos estos acá también tiene más todos estos quitar estos ok estos de acá este de acá y de acá atrás para poder sacar la tapadera que va acá atrás una tapa que va acá abajo entonces hay que quitarla para que nosotros podamos cuando quitamos esto hacia abajo ya tengamos acceso a todos los fusibles o a este fusible que vamos a remover ya saben quitamos todos estos grapas cortamos a quitarlas y ya vamos a ver como queda por abajo ok amigos ya quitamos todos los seguros acuérdense que solamente se mete por aquí el desarmador y se levanta hacia arriba se va levantando hacia arriba y jalar lo que es la tapadera hacia arriba para que se vaya desgrapando de acá ya quitamos la tapadera esta tapadera ok ok amigos esta tapadera no se va a poder quitar completamente porque me parece que se está agarrando de acá abajo ok si está agarrando de acá de los cables de acá abajo ok no lo vamos a quitar ya tenemos aquí acceso a la base de acá atrás a ver si podemos ok si podemos mirar ahí ya tenemos acceso a la a lo que son los cables de atrás todo este cablerío se conecta a las terminales donde se van enchufando todos los los fusibles y relays pues ahora solamente tenemos que aflojar esta parte de acá arriba toda esta parte de acá para poder bajar esto hacia abajo y entonces ya podemos tener acceso para poder remover el fusible ok amigos para poder sacar lo que es la base de acá ya la saqué yo más bien ya la empuje pero voy a enseñarles donde están los seguritos para que ustedes lo hagan acá en esta parte de acá lleva uno acá me parece que aquí lleva otro aquí detrás de este relay azul lleva otro por aquí lleva otro aquí en esta parte de acá lleva otro y aquí lleva otro ok aquí lleva otro bueno son cuatro ya que los hayamos aflojado con este desarmador ahí está miren ya sacamos la caja ahí está si se dan cuenta es un trabajo un poquito complicado pero como ya hemos hecho varios de este tipo de trabajos ya sabemos más o menos como está el rollo ya sabemos que es lo que puede estar provocando los problemas eléctricos ya que también trabajamos en lo que es la electrónica de los vehículos por si en dado caso necesitan ayuda de algún problema eléctrico que no le haya en el problema nos hemos encontrado con varias sorpresas de que de que hay veces que no se le encuentran los problemas tan rápido pero pues investigando indagando estudiando pues todo se puede hacer verdad amigos entonces ahorita vamos a aflojar miren este relay es perdón sigo repitiendo relay es fusible amigos este es fusible vamos a aflojarlo la mayoría de fusibles lo que son los fusibles de alternador o batería la mayoría vienen atornillados por seguridad vienen atornillados trae un tornillo acá y otro del otro lado ahora vamos a sacarlo va a ser un dado 8 8 milímetros ya nos bloqueo ahora vamos a sacarlo de aquí ok ok amigos con mucho cuidado de no que no se le caigan los tornillos cómprense un imán si pueden conseguirse un imán para que un magnet un magnético para poder este extraer los tornillitos cuando se les van en las partes internas de de algún espacio del motor que no tengan acceso con la mano puedan ustedes extraerlo con toda seguridad ok amigos ya aflojamos los dos tornillos ahora vamos a sacarlo ahí está ya lo sacamos amigos ahora vamos a inspeccionarlo por fuera para ver realmente que si estaba dañado vamos a ver ahí a ver si se alcanza a mirar ahí ok ahí se alcanza a ver donde está reventado vamos a ver si se alcanza a ver ahí está amigos ahí estaba ahí está reventado vamos a cambiar este fusible y vamos a volver a armar todo para ver como funciona todo el sistema ahora sí vamos a ver si este es el problema que está causando que el vehículo esté con su problema de corto que trae ahorita vamos a armar ahora sí ya todo ya este vamos a poner lo que es el relay el que ya está ya está bueno vamos a poner el relay y vamos a ver cómo funciona todo el sistema otra vez bueno amigos este vuelvo a mencionarles no es relay es fusible ahí disculpen que me ando equivocando es el fusible vamos a insertarlo aquí donde va ya que lo hayamos insertado ahora sí vamos a apretarlo con sus tornillos acuérdense que son 8 milímetros bueno amigos vamos a empezar a armar todo otra vez así como lo desarmamos vamos a armarlo y vamos a ver cómo reacciona el vehículo después de que ya armemos todo para atrás nada más recordemos amigos de que los videos que yo hago son en tiempo real si en dado caso me equivoco digo alguna palabra que no entiendan pues ahí disculpen porque los videos que hacemos nosotros es en tiempo real ahorita no los estamos editando ya que estamos subiendo los videos rápido para que la gente pueda aprovechar el tiempo que están en sus casas para poder estudiar lo que es la mecánica automotriz o electrónica automotriz si en dado caso tienen alguna duda alguna pregunta háganmelo saber para nosotros poder ayudarlos en dado caso que podamos y si no les investigamos lo que es su problema y tratamos de ayudarlos a resolver el problema que tengan en su vehículo o ya sea que estén reparando de algún cliente bueno amigos para poder meter otra vez esta parte de acá hacia la caja lo que yo hice que fue que le quité este este si es relay ok le quité este relay que va en la parte de acá que va aquí ok perdón se lo quité para que pudiera entrar esta parte de abajo pudiera entrar bien porque si no le quito este se va a atorar con estas patitas que tiene aquí se va a atorar en la línea que divide la caja y eso hace que no entre rápido entonces yo lo quité ya lo ensarte ahora vamos a ponerle el relay para atrás ya está clipeado estén seguros de que clipe ahí está bien ya clipeó otro clip ok ya está clipeado todo ahora si vamos a armarlo todo para atrás así como lo desarmamos así vamos a armarlo no voy a hacer tan largo el video para que no este se aburran tanto vamos a armarlo así como lo desarmamos y vamos a ver como reacciona el vehículo ok amigos este ya acabamos de armar todo ya le pusimos la caja de donde va el filtro armamos toda la caja del main fuse o la caja de fusibles ya pusimos la batería ya le cambiamos los fusibles que estaban quemados si pueden darse cuenta ya estaban trabajando bien acá miren aquí estaba quemado ya estaba funcionando bien ok ahí está ok ya están todos funcionando bien ya ahora si hay corriente aquí aquí también hay corriente hace rato no había corriente en esta terminal de acá ya hay corriente ahora si ya está su fusible reemplazado vamos a encender vamos a encender el vehículo para ver que es lo que hace ahora ok amigos se pueden dar cuenta ya encendió el vehículo ya está hace rato no encendía ahora si ya encendió este ya están todos los fusibles que estaban quemados ya están reemplazados se pueden darse cuenta ahí está ya está todo funcionando bien que hay corriente acá acá también ok vamos a revisar la batería si se está cargando el alternador ok amigos miren ya tenemos aquí aquí el multímetro vamos a revisar si se está cargando el alternador ahí están miren si pueden notar en el multímetro ya está trabajando a 1398 ya es un parámetro aceptable quiere decir que el alternador está trabajando bien entonces la certeza que teníamos nosotros fue acertada es un 80% que estoy seguro de que probablemente le cruzaron las terminales de la batería y eso ya se provocó que que se fundieran todos los fusibles y provocara que no encendiera el vehículo por la razón de que se les descargó la batería probablemente porque estuvo mucho tiempo parado en la bodega de la subasta bueno amigos con este negocio ya hemos terminado el video ya el vehículo ya está funcionando bien ya no tienen ningún corto ya le reparamos el problema digamos es cuestión de entregárselo al cliente y problema de resuelta si no hago caso que tengan algún problema eléctrico en su vehículo o de ustedes o de algún cliente y no le hayan el problema háganmelo saber y en nuevo caso yo pueda ayudarles pues con todo gusto lo hacemos acuérdense de suscribirse al canal de Mechatronic darle like si pueden para que se siga compartiendo el video y muchas personas también puedan apoyarse de nuestros videos que nosotros estamos haciendo con todo gusto para poder ayudarle a las que se sigan por favor